Soy el marinero Buenapata, que por los mares voy, dando la lata. Yo soy el capitán, el más temible, pero a los truenos les tengo un miedo horrible. Por la terranova pesco bacalao, que son unos peces la mar desalaos. A los tiburones trato con cariño, aunque soy muy viejo, soy igual que un niño. Con mi catalejo veo en la distancia hacia, si aparece un barco en la lontananza. Durante la noche me pongo a soñar, enciendo mi pipa y canto un cantar. El mar es mi tierra, el mar es mi espejo, me corto el bigote cuando entre las olas brilla un cachalote. Viejo marinero, el mar es mi cuna, mi padre es el sol, mi madre la luna. Cuando yo era joven pescaba pescados, ahora que soy viejo pesco resfriados. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.